Pues la propuesta que te traigo hoy es un patrón para perro raza boxer talla XXL que es la más grande. Este patrón lo voy a elaborar a petición de dos de mis suscriptoras que quieren que les muestre cómo hacer un patrón para raza grande. Bien, pues vamos a empezar haciendo un rectángulo de 62 por 39 de ancho, o sea 62 de largo por 39 de ancho. Vamos a empezar haciéndolo. Acto seguido vamos a marcar 10 centímetros. Acto seguido vamos a marcar 10 centímetros. Ahí estoy entrando 10 centímetros. Quiero hacerte el comentario de que estoy haciendo la mitad del molde. Bien, lo que voy a hacer a continuación es marcar 18 centímetros. Esta medida es para poder hacer el círculo del brazo de nuestro perro. Voy a subir en esa parte 17 centímetros para poder hacer la curva de la pancita. Y después voy a marcar 23 centímetros. Estoy entrando 15 centímetros. Estoy entrando 15 centímetros. De la otra línea de la otra línea de mi papel. Y ahí estoy marcando 8 centímetros. Para poder hacer la forma del hombro de nuestro perro. Es una especie de pinza que nos está quedando de 4 centímetros. Esos 4 centímetros los vamos a quitar en cuanto cortemos el molde. Estoy bajando del término de la pinza 15 centímetros para hacer el círculo del brazo de nuestro peludo. Lo voy a hacer a pulso, por si tú no cuentas con las reglas curvas. Podríamos ocupar un círculo, pero te comento que la parte del delantero es más escotada que la parte de atrás. Voy a hacerlo a pulso y después voy a afinar con mi regla curva. Pero aún así, si tú gustas hacerlo con un circulito, no hay ningún problema. Ahora lo que estoy haciendo es la curva. Si te diste cuenta, ahí en lo que va a hacer el cruce, hay 3 centímetros de más, centímetro y medio de cada lado. Estoy liberando el cruce y ahí es donde empecé a hacer la curva. Para que cuando cierremos el chaleco o la playera, nos quede esa forma como de aletilla. Ahora voy a afinar mi círculo. Como te comento, está más pronunciado en el delantero. Si te diste cuenta, ahí en lo que va a hacer la curva. Si te diste cuenta, ahí en lo que va a hacer la curva. Como te comenté, este patrón es para perros. raza boxer talla x x l espero que te sea de utilidad que te suscribas a mi canal me regales un like y me ayudes a compartir bien pues aprende muy bien este molde porque en el siguiente vídeo vamos a ver cómo lo vamos a transformar para poder hacerle una playera o un chaleco a nuestro peludo voy a cortar y mientras te invito a disfrutar de esta maravillosa música que se está escuchando bueno espero que se escuche un chaleco a nuestro chaleco a nuestro chaleco a nuestro canal Amén. 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 Estoy poniendo ahí unas crucecitas para indicar que es solamente la mitad del molde y que si vamos a cortar una playera básica lo que tenemos que hacer es doblar nuestra tela para poderla cortar por mitad con la tela doblada. Ahora vamos a hacer el cuello. Vamos a hacer un rectángulo de 62 por 11 centímetros para hacer el cuello del chaleco. Le estoy dando ahí una pequeña formita y voy a cortar dos piezas en tela con ese molde y una con entre tela. 62 por 11 centímetros. Aprovecho este espacio para presentarte a Poppy de 5 años de edad. Es cruza con Chihuahua gigante. La otra raza no la sé porque me lo trajeron en adopción cuando tenía un año. Es un perrito muy lindo pero muy nervioso. Ya estoy aquí a punto de terminar la elaboración de este patrón talla XXL para raza Boxer. Espero que les sea de utilidad este tutorial ya que yo lo hice con muchísimo gusto. Y para las dos chicas que me pidieron patrones para perros grandes aquí está el video y deseo haber complacido sus expectativas. Se los muestro. Y no me queda más que agradecer que se hayan quedado conmigo al final de este video. Los espero en el próximo. Dios bendiga su vida y a su familia.